No estaba grabando El mujer de más policía Para rogarme al color de más Para sacarte una linda hermosa Que le digan los brazos y ciegas ¡Oiga! Robert Rivera le mandaron 20 dólares Son 360 pesos Ustedes tienen un piñetón ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué? ¿En mí? Así es, hermano! ¡Vamos, nos quedamos llamando si no le pagamos a... ¡Ah, no sé! ¿Por qué se ve entonces? ¿Qué darte? ¿A mí? ¡No tengo manos! ¡Ah, vamos con eso! ¡Ah, no sé! A ver que no se ve, se lo ponen para la taza borrachota. A mí me gustaría que toda la raza que llegue, recorre el cargillado, el api, el pich y el calor macizo, se vayan a estar con nosotros. ¡Qué bonito! Porque lo vamos a poner a cantar. ¡Exceso! ¡Vamos! 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 ¡AH, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando te agarra y dispara Porque tienes que ser concentrado La gente se siente bonito Cada uno parque Se habla Y voy a estar con los cabrones Tienes que estar despiertos Quieres la boca Y ves Hoy me escrae La gente Que tu cuerpo se estrelle Y que de repente Si no queda el viento 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 en el cielo y la cruz por cierto pues el león y la vida y la vida y el fuego se siente y que de repente se doy una cruz ¡Gracias!